Bien, muy bien Ahí, me voy para adelante Eso, sigo, sigo, vamos Flexiono, Ney, flexiono No te quedes tan atrás, Mare Toco y me voy, dale Andá un poquito más adelante vos, Mare Más adelante, más adelante De la línea, dos pasos más Vamos Bien, 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 bien Eso fue asesino, ya Bien, bien, bien No, 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 no. 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 No, 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 no.